Amigos, estoy en Miami con el gran José Antonio Albertini, con José Antonio vamos a hacer en instantes nada más un programa todo completo para Argentina en vivo y en directo, pero tenemos en estreno algo muy importante. A ver, ahí mirá, nos acercamos y yo quiero, ahora José Antonio, memoria constante, relatos verídicos, memoria constante, relatos verídicos, José Antonio Albertini ha hecho una dedicatoria, estamos aquí junto a Gabriela, que después vamos a mostrar, pero bueno. José Antonio, gracias por recibirme en tu casa, hermosa, Gabriela tiene todo fantástico, maravillosa como es Gabriela, Gabriela, divina Gabriela. Bueno, José Antonio, contame de este, a ver, libro que es estreno absoluto. Bueno, este libro aún no se ha presentado, aún no se ha comercializado, o sea, no se ha vendido, no está ni en librería, ni está en Amazon, está ya. En Amazon, en Amazon está. Memoria constante, relatos verídicos, Amazon, José Antonio Albertini, y tiene una dedicatoria. Y este, sí, esto... Te agradezco de corazón. Que le acabo de dedicar hoy, el día que estamos compartiendo aquí, que Miami, abril 7 del año 2024, al querido amigo Leandro Gasco, estupendo periodista y hombre sensibilizado con la realidad del mundo actual. Con un abrazo, José Antonio Albertini. Miren, miren esto, miren, ahí está. Gracias, José Antonio, eres un ser humano increíble y un talento en la literatura y además en el compromiso con la libertad que ha en lo más profundo del corazón. Te admiro, te quiero igual que a Gabriela. Y la seguimos en instantes, vamos en directo para Argentina y un poco más. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Leandro. Gracias, José Antonio.